Por parte de Cuscadi hemos venido a presentar a la nueva mesa de coordinación, las portavocías, y a exponer las conclusiones a las que hemos llegado tras nuestra segunda asamblea que se celebró el sábado. Entre otras cosas, hemos abordado la necesidad de una ley para paliar los efectos del cambio climático, ya que consideramos que las herramientas que en estos momentos tiene el Gobierno vasco son insuficientes. Entonces, hemos hablado sobre la necesidad de crear una nueva ley que recoja, entre otras cosas, temas tan importantes como la transición hacia un modelo basado en renovables y la eficiencia energética, ciudades sostenibles en las que se fomente la movilidad a pie o en bicicleta y en los que los entornos sean más favorables. Otra de las resoluciones que les hemos querido presentar trata sobre la economía verde para crear empleo, en la que entendemos que la fiscalidad es un factor clave para poder generar mayor empleo sostenible, así como el potenciar la industria más sostenible que genere mayores empleos verdes. Por otra parte, ha sido una reunión cordial, incluso amable, distendida, en la que nos han agradecido las propuestas y, bueno, pues sin más agradecer la reunión que nos han concedido. Y, bueno, otra de las cosas que también les hemos planteado ha sido el marco político que desde EQUO hemos trabajado durante estos años y que es una de nuestras propuestas claves para esta legislatura. Habla con el Gobierno de Caribe y de la situación en la que se encuentran los pozos de Armentia, de prospecciones. Bueno, hemos comentado en general la necesidad de una transición a un modelo de energías renovables y la necesidad de dejar de apostar por ese tipo de instalaciones y la necesidad de dejar de subvencionar la utilización de energías que vienen de combustibles fósiles. Bueno, no hemos hablado en concreto, pero sí en general de un cambio de modelo.